Recordando a un gran amigo, jinete profesional Corría varios caballos, experto para montar En los carriles de Tulsa Dalas y Remilton Pá En San Pulpao, Oklahoma Lo recordarán por siempre Alegre y muy servicial Querido por mucha gente Su amigo Camacho Riva Casi su hermano y su frente En el hipódromo en Clermont Un día salió victorioso Montando un gran caballo De gran estampa y hermoso Dachon Geyer se llamaba De picó a cola precioso Rey Inlong era el amigo Dueño de aquellos caballos Vaqueros Chávez corría Él siempre fue su gran sallón En los hipódromos grandes Varias carreras ganaron Y el saludo es para todos los amigos del vaquero Chávez Que siempre lo recordarán Su esposa Fidelia Chávez El gran amor de su vida Tres hijos que quiso mucho Fueron toda su alegría Bendiciones desde el cielo En maldad día con día Rueldi Chávez lo recuerda Con merecido homenaje A través de este corrido A través de este corrido Siempre podrán recordarle Su padre lo quiso tanto Por ser hijo respetable Mario Chávez era el hombre Del corrido que les canto No sé en su pueblo querido Pachuca Hidalgo su estado A familiares y amigos Recuerdos les ha dejado